Música Mi nombre es Guillermo Lagos, tengo 24 años y estoy estudiando Ingeniería Civil. Mi interés era por aprender francés, en un principio, pero al ir avanzando en el curso tuve la posibilidad de postular a esta pasantía, ya que era prerequisito saber francés. La pasantía era un perfeccionamiento académico, o sea, lo que me interesaba más era perfeccionar la parte de finanzas, en la ingeniería, perfeccionar también el idioma, el francés. Entonces esto te abre oportunidades, te abre oportunidades también porque yo quiero, ahora tengo el entusiasmo de poder realizar una pasantía o un perfeccionamiento posterior al término de mi carrera, un magíster. En esta escuela lo que realizan son másteres, son maestrías, tienen doble titulación, están más enfocados en el área de finanzas, en el área mecánica. Yo me fui por el área de finanzas, estuve cuatro meses y medio. Después de terminar las clases, tuve la oportunidad de viajar y conocer, que también era parte de las razones por qué uno quiere salir al extranjero, conocer el mundo, conocer cómo se vive allá. O sea, esta oportunidad es un enriquecimiento tanto académico como personal. Bueno, ahora me permite ver de otra perspectiva la vida, el mundo, Chile. Me permite aumentar mis posibilidades de encontrar un trabajo, ya que en mi currículum vitae aparecerá esta pasantía. Quiero agradecer al Convenio de Desempeño de Internacionalización que, gracias al Mineduc y a través de la Universidad del Vivo Vivo, yo tuve la oportunidad de ir a Francia y aprender un nuevo idioma, conocer nuevas amistades, perfeccionar mi carrera y quizás más adelante poder realizar algún tipo de perfeccionamiento al terminar mi carrera. También sin esta posibilidad yo no podría haber viajado quizás en este momento de mi vida. Quizás luego de haber terminado mi carrera, después de varios años podría haber viajado, pero gracias a esto yo lo pude hacer. Por eso creo que es importante la oportunidad que se me brindó acá en la universidad, que la vivan y experimenten otras personas lo mismo que yo pude lograr en Francia. Cuando llegué, igual fue un poco un cambio muy fuerte, producto de que el sistema educativo que ellos tienen es muy diferente porque tú tienes clases de las 8.30 hasta las 6.30 y todo el día del mismo ramo. Es muy diferente acá, donde yo estoy una hora y media en clase y paso a otro ramo y allá es un sistema como muy agotador. Por obligación todos los alumnos tienen que realizar un proyecto. Y a mí me buscaron un proyecto del área de ingeniería civil, que fue para una constructora y era un proyecto relacionado con concepción universal. O sea, un diseño universal de departamentos para cualquier tipo de persona, tanto jóvenes como ancianos. Y fue un proyecto que era un tema que no muy conocido acá, yo no lo había visto nunca, pero se había desarrollado en algunos lugares, pero muy escaso y allá era un tema que estaba como bien considerado y para dar una solución a cualquier tipo de persona a nivel global. Compartir con jefes de proyectos, conocer cómo ellos trabajan, te enriquece totalmente porque uno está acá, comenta lo que uno hizo y las personas te miran de otro punto de vista. O sea, de que vienes con un conocimiento nuevo, de que te desenvolviste en otro lugar, estuviste lejos de tu hogar. Como profesionalmente, me ha servido. O sea, como conclusión queda de que me dieron ganas de poder realizar un posgrado después de terminar mi carrera en ingeniería civil. Sinceramente, la experiencia que uno adquiere en otras partes, como en Francia en mi caso, es muy grande y ojalá se pueda distribuir esto a la mayor cantidad de estudiantes posible, tanto en mi universidad como en diferentes universidades del país, porque hubo un enriquecimiento cultural, social y también a nivel profesional. Quiero agradecer a la Universidad del Bíoío, al Ministerio de Educación en segundo lugar y al convenio de desempeño. Bueno, a la Universidad del Bíoío, primero porque estudiaron conmigo siempre, me prestaron toda la ayuda que necesité. Después, en segundo lugar, al Ministerio de Educación, porque ellos son los que gestionan y le dan esta oportunidad a los estudiantes de diferentes universidades del país y al convenio de desempeño que se encarga de las relaciones internacionales. Yo creo que si ninguno de ellos habría estado presente, esto no habría sido posible de yo poder haber realizado esta pasantía en el extranjero. Y les quiero dar sinceramente muchas gracias por todo. Hola, me llamo Katherine Vidal Iturra, tengo 25 años y estoy en Ingeniería Civil. Cuando yo ingresé a la universidad, mi sueño era viajar. Entonces, en primer año, se hizo como una casa abierta, donde vinieron varias instituciones, varios chicos que también comentaron su experiencia en el extranjero y tuve la oportunidad de conocer y ver que se podía viajar. Entonces, me dijeron como los requisitos que podía tener. Lo importante eran las notas y que me puse mucho empeño. La ganancia que obtuve, el viajar, me ayudó como, o sea, el conocer otra cultura, el hecho de viajar a otro país donde enfrentarte a un nuevo mundo, se podría decir, ya eso ya me deja mucha ganancia. Y el conocer otro tipo de educación, porque es muy distinta la DACA, se imparte de otra manera, más práctica, más dinámica. También como que quedas como guau, como que genial así. Claramente me gustaría volver. Nos dieron la opción de volver, de hecho, la encargada nos invitó. Nos agradeció por haber viajado. Nos dijo, pero chicos, ojalá puedan venir. Puedan hacer su magista, nosotros felices, volveríamos. Porque es un país súper lindo y la idea es traer nuevas ideas de allá, de un país desarrollado, traerlas acá a Chile, implementarlas. Maduré totalmente en ese viaje. A tomar decisiones, a dirigir mi vida, a decidir lo que quiero. La verdad es que siempre me había visto estando acá, en un trabajo estable, como una vida más normal, se podría decir. Pero ahora ya el hecho de que uno viaja, se te abren como las puertas del mundo entero. Es como que yo ya no me veo tan solamente acá, me veo como más allá. Quiero agradecer al convenio de desempeño de internacionalización, que a través del Ministerio de Educación y de la Universidad Bio Bio, pude viajar. Francia, que aparte del hecho de poder viajar por primera vez al extranjero, también pude ir a un país que me fascina. Amo Francia y ahora me encanta mucho más. También el hecho de viajar me ayudó a crecer personalmente y académicamente. Por eso quisiera que otros tuvieran la oportunidad de viajar al extranjero, de poder conocer otras culturas, de insertarse en otro país. Porque el hecho ya de viajar te abre muchas puertas, te hace perder el miedo a lo desconocido o querer ubicarte en un lugar donde no sabes cómo comunicarte, es algo que solamente se aprende cuando lo intentas. Yo soy muy fascinada por la experiencia en Francia. Yo les recomiendo a todos mis camaradas. Es muy ch знакas. No, 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 no. Ya, ya, ya. No, no, no. Ya, ya, ya. ¡Gracias!